Bueno, vamos a probar, a ver Así en plan rápido En plan rapidito A ver, un segundo es por ver si el OBS me está fallando O si es el juego, o que cojones es Es lo que no sé, es lo que no sé Es lo que necesito saber Si es el juego, o si es el OBS, o que es Vale, estamos aquí en el nuevo de esto Vale Ya estaría Vale, ya estaría Hola Francis, bienvenido Vale Y esto por ahí Vale Continuamos A ver, pasamos Comprar Temporada Panty, un precio reducido Mismo, increíble valor Vamos allá Omitir No No omitimos A ver No sé por qué no se oye esto En verdad Se ve que no tiene sonido No tiene sonido Nivel 30 tiene ese arma Cuidado, que esa parece Parece tipo láser Ujo Cuidado con eso, eh Me dan 100 Vale Aumentamos esto Bienvenidos chavales Hola Muñiz Buenos días Hola Aaron Ramos Hola Kennedy Bienvenidos chavales Bienvenidos Al directito este Así en plan Rapidito Para ver un poco El Call of Duty Y ya esta tarde Le tiraremos a muerte A tope de Power Vale Voy a comprarme el pase Aquí en directo Claro que sí Voy a comprar el pase en directo Por supuesto Tienda Que tenemos en tienda Nuevo Tenemos Vale Pues el arma esta Que parece un láser Pues ya estaría Entonces Tenemos Comprar pase premium Eh Sí 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 Claro Claro Comprar pase premium Vale 560 Vale menos Vale menos Antes valía 800 Ahora vale 500 Ujo Que tenemos a depredador Aquí Pero bueno Vamos a echar una foto Vamos a echar una fotito A ver Esa foto rica Ahí está Más cosas Que me regalen Ojo Nuevo franco No No franco Que más Que más Cuchillo Guapo Más Bomba Más Ya estaría ¿No? En principio Ya estaría ¿No? Vale Pues estupendo De Grove Iron Más tarde Que hará un regalito Ojo WTF ¿En serio? No te creo A ver De leyenda Bajamos A Maestro 1 Ojo Somos Maestro 1 Wey Madre mía Que cutre Maestro 1 Otra vez Esto que es Bueno Vamos a ver Si ganamos La primera partita Ayer compré En Nicaragua Me costó 880 El pase premium plus Ah Eso es algo Caerá El pase Te lo dejaron algo Si Hola Invítame Battle Royale Hola Josué Bienvenido Hola a todos chavales Hola Gracias por estar ahí Dando like Y compartiendo el directito Bienvenidos A un nuevo directito Estaba con el American Track Pero tenía un pequeño problema Tío Se veía No sé si se ha visto Lagueado todo el tiempo O solo ha sido al final No lo sé Si alguien está Que está ahí Estaba viendo Antes el American Track Si me puede decir Luego lo revisaré yo Pero si alguien lo estaba viendo Me puede decir Si se estaba viendo Lagueado O se estaba viendo bien Pues que me lo diga No diga Ojo Hostia tú Esta es la primera vez Que me tiro aquí abajo ¿En serio? ¿Habrá gente que se quede aquí Campeada? ¿Aquí abajo? Porque vamos Tú te pones aquí Sucio Te pones aquí Y la cosa está Complicada ¿Eh? Ya te lo digo Venga vamos Chavales Gracias Carlos Gracias Aaron Bienvenidos Yo lo veo bien Si El este Si se ve bien ahora Me refiero al American El American Track Al final lo tiene que cortar Porque se estaba viendo Super lagueado Entonces no sé No sé Que ha pasado No sé si es que se estaba viendo Todo el tiempo lagueado O No lo sé No sé que ha pasado No te puedo decir Porque no lo sé Algo ha pasado Pero no sé qué Algo ha pasado Pero no sé qué A ver A ver A ver A ver A ver Vamos para allá Está chido Salúdame Hola Ramiro Bienvenido Wilber Que lo que Hola Wilber ¿Qué pasa? ¿Cómo está Wilber? Ya han Ya han Ya han reiniciado el pase Chavales Ya está Lo veo bien Se ve bien Si, si, si Ahora si Ahora si De Gro Me refiero al American Track El directo del American Venga vamos Del American Track Venga vamos 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 Venga vamos Para allá Le tiro por ahí Gracias Wilber Por ese recolai Ahí tenéis a mi hermano Wilber Bravo El que lo que Se ve genial Dicen por ahí Pero el American Track De Gro Me refiero al American Track No a este El directo de antes Del American Track Eh mierda He visto a alguien caer Y no tengo armas Mierda No tengo armas Siempre me sale aquí El Cuidado Necesito más voz Vale Porque no oigo Vale Coge Coge Vale Thank you Venga vamos El directo F Y no vino nadie Master F Carita llorando Como 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 Hice directo Ah claro Pero porque No tiene No tienes puesto Lo del este Tío Lo del creador De videojuegos Si no te pones Como creador De videojuegos No te va a ver nadie A mi me paso Tío Me paso a mi El primer día me paso Me puse Y no me vio ni dios Y luego Dije pero eso Por que Y entonces me puse A investigar en youtube Y todo eso En como se hacía Y entonces Hice eso Me puse como creador De videojuegos Y en el primer directo Ya tuve Ya tuve 50 personas En el primer directo Pero si no te pones Como creador De videojuegos No No comparte No hace nada A no ser que ya tenga Alguien Pero vamos Es muy raro Es muy raro Que tenga alguien Si no eres creador De videojuegos Vale A ver Tenemos Si Tenemos Póntela Y tenemos PDW Que eso está que ni tan mal Voy a probarme con la PDW Vale Voy a dejar un poco La strike de lado En esta partida Más que por nada Por probarme con la PDW A ver que tal Porque ya que le han bajado A la strike Le han bajado un huevo De daño Voy a probarme con la PDW A ver que A ver que pasa A ver que pasa A lo mejor A lo mejor va bien Vamos a probarlo A ver What the fuck Vale Ni tan mal Me ha pegado una hostia guapa Bastante guapa además Que me la he comido Pero con patatas También te lo digo Pero bueno Ahí estamos Aquí tenemos Adrenalina Nos la ponemos Póntela Venga Me la pongo Gracias chavales Buenos días Hola Carlos Tiene ya canal amigo Dicen por ahí Venga vamos Aquí están las strikers Chavales Pero voy a probarme Con la PDW Voy a probarme Voy a probarme con la PDW Que parece que va Que va bien Porque la he estado probando Bastante En el 20 contra 20 Y la verdad Que me ha encantado Me ha encantado En el 20 contra 20 Como funciona Recarga muy rápido Hace bastante daño Espera 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 Aguántate Aguántate Que aquí no he mirado Voy sin silenciadores No llevo silenciadores Vale Perfecto Al pelo Cógeme balas Vale Es que estas balas Se gastan rápido Porque dispara Súper rápido La PDW Dispara súper rápido Bueno pues chavales Vámonos Que nos vamos otra vez A leyenda Vamos a intentar El to global ¿Por qué no? Vamos a intentar El to global Bueno pasa que si Voy a estar Cambiando también De juegos Y todo eso Voy a estar tirándolo A la American Trust También No sé No sé Pero bueno Da igual Si el caso es pasarlo bien Da igual que lleguemos Que no lleguemos Si el caso es llegar Leyenda Gracias Carlos Por compartir Bienvenido Venga Gracias a todos Chavales Vámonos Ya hemos Ya hemos looteado Por aquí lo suficiente Allí no hay No hay Así que vámonos Porque no hay punto Este para mejorar El drone Como no hay para mejorar El drone Nos vamos para este punto Gracias Kennedy Bienvenido Gracias Natalia Fernández Bienvenida Hola, hola, hola Hola, hola ¿Cómo estamos? Let's go Venga, vamos Gracias por seguirme Jesús Bienvenido Voy a mejorarme esto Voy a mejorármelo Que siempre viene bien Vale Nada, nada Vale Seguimos buscando Seguimos buscando gente Vamos buscando gente Vámonos Vamos a buscar más gente Venga, vamos Vamos a buscar peña A ver Donde hay peña Que necesito puntos Chavales Necesito puntos A ver Yo creo Yo creo que allí Allí suele haber Mucha peña siempre Aquí suele haber Mucha, mucha peña Ojo Palomitas Palomitas por aquí He escuchado palomitas What the fuck Vale He escuchado, he escuchado Míralo, míralo, míralo 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 Quíralo Vale Buena Dame 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 Me voy de aquí Porque estoy muy expuesto Y me voy a ir a una ciudad Me voy a ir a Kill House A una ciudad No, aquí A la empresa Esta Me voy a la empresa Cuidado que esto explota En cualquier momento Eh, en serio Se ha quedado vida Venga ya, hombre Hola Cristian Hola Roydy Hola Bat Molina Hola Natalia Helicóptero pierde Se el dron Para nada Ya, sí, sí Lo sé, lo sé Me he dado cuenta después Me he dado cuenta después Que le he dado Y me he montado el helicóptero Sí, me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Pero bueno No pasa nada No pasa nada Oye, pues la PW De momento Ni tan mal, eh De momento La PW Me está haciendo el papel Me está haciendo el papel Vamos a ver Porque puede ser La sustituta De la Striker En esta temporada Cuidado Cuidado Que eso es mucho hablar Esa es la sustituta De la Striker Es mucho hablar Yo diría Que demasiado Ya voy a pillar A altura Voy a pillar a altura Madre mía No hay nadie Tío ¿Dónde está la gente? Ya en esta temporada La gente va a campear muchísimo Que sepáis que ya la gente Va a campear un huevo En esta temporada Que lo sepáis Que lo tengáis en cuenta ¿Qué tal hermano? Hola Llegan Carlos Bienvenido Temporada 3 Estaba el maestro Me regresaron Veterano 3 Bueno Pero eso mola Que nos bajen Mola Porque yo de leyenda Maestro 1 Me mola Porque así tengo que volver a subir Si fueras siempre leyenda Se te quita un poco Las ganas de jugar Porque te dan igual los puntos O sea Te da luego a luego igual Pero ya de esta manera Te concentras tío Para jugar Y pillar puntos Eh A ver Estoy viendo palomitas ¿Por dónde? Por aquí no ¿no? No se me ha equivocado Creo que aquí no eran Aquí no eran las palomitas ¿no? Pues no lo sé No lo sé La verdad Ojo la caravana Esa caravana es nueva No me suena una caravana Eh Hostia Hostia Se están dando Pero bien Venga vamos chavales Gracias a todos los que dais lea A todos los que compartís Venga comentadme por ahí De dónde me veis De dónde me estáis viendo Si sabéis comprar el pase Si no lo habéis comprado Si tenéis pensado comprarlo Si no tenéis pensado comprarlo Venga escribirme todo eso chavales Que me gusta saberlo Me gusta saber cosas Venga Ojo No le he dado tiempo No le he dado tiempo Ni a verme No le he dado tiempo Ni a verme Lo siento bro Lo siento No le he dado tiempo No le he dado tiempo Lo sé Lo sé Lo sé He sido mala persona He sido mala persona He sido una mala persona En todo dicen por ahí Juan Jiménez Dicen por ahí La memoria nueva Viaja en rango Baja en rango Sí Por cierto Fiel seguidor Desde Venezuela Yancarnos Muchas gracias Enorme bro Muchísimas gracias campeón Ojo mi dron ¿A dónde va? Eso qué cojones es Vale Pues ya estaría Ya estaría Venga seguimos Vamos a ver si ganamos La primera partida Chavales Seis kills nada más Te queda todavía Bastante gente Cuidado Que todavía queda Bastante peña Ya te digo yo Que en esta temporada Van a campear Super a full Pero a full Van a campear A full En esta temporada Te lo digo ya Por el tema De los rancos Y todo eso Pero entero Puedes cargar a 3 A la vez Porque tiene un cargador Muy amplio Tiene muchas balas Hace bastante daño Y encima recarga Super rápido Este arma recarga Super rápido Entonces Ahora mismo Con la bajada De point Que le han pegado A la striker Y tal Yo pienso que ahora mismo La PDW Se lleva la palma Pero bueno Dejarme que tengo que Tengo que probarla Ya sabéis que antes de ser Todo global Siempre me gusta Saber Todas Todas las tipos Las tipos de armas Las modificaciones Que han hecho Las armas Para saber Si sí O si no De momento Yo diría Que la PDW Va a ser El arma Corta De esta temporada Me debería decir Hay que ver Hay que ver Hay que ver Porque tengo que probarla Varias veces Tengo que probarla Varias veces La verdad que me ha gustado Bastante Lo que lo he probado En el 20 contra 20 Ha ido genial Ha ido de la hostia Venga Muchísimas gracias A las 100 personas Que hay por ahí en directo Muchísimas gracias De verdad Ir dejando un rico like Compartiendo chavales Ya sabéis que tenéis El grupo también Ahí que luego lo cambiaré Ya no será De Carlos Dutty Sino será el grupo De Iron Costa Y de todos sus seguidores Ya le cambiaré Luego le pondré Iron Game O algo de eso Al grupo Vale Para que sea el grupo De todos los juegos Que jugamos en el canal Gracias Freddy Carmona Muchas gracias Por tu rico like Vamos a seguir cogiendo Munición de este tipo Porque esta arma Dispara súper rápido Y gasta un montón de balas Venga Gracias José Soto González Venga A ver Quién va detrás de José Soto Venga José Soto Después de José Soto Quién va A ver A ver Otro follow Venga A ver quién es El gran Beto Medrano Pero bueno Gran Beto Medrano Muchísimas gracias Por estar ahí Dando like Y compartiendo A tope de power Muchas gracias Por esta oportunidad De Face Tío Muchas gracias Por suscribirte Bienvenido Venga A ver el siguiente Después de Beto Quién es el siguiente Suscriptor A ver Que lo vea yo Con mi cara A ver Ese like Bueno El like está bien Serrano Muy bien Ese like Pero quiero ver Follows Quiero ver Follows A ver A ver A ver A ver quién es El siguiente follow Que aparece en pantalla Gracias Al canto Lo siento Lo siento Mochilita Lo siento Pero es que Estaba muy gracioso Ahí Estaba súper simpático Gracias Rejas Edward Muchísimas gracias Francisco Cortez Torres Por el follow Bienvenido Muchas gracias Gianmarco Dávila Por seguirme También bro Venga Más seguidores A ver Eh Palomitas Palomitas Quiero tocar hueso A ver Que le quiero tocar el hueso A ver A ver A ver Que le toco hueso Voy 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 Hostia De momento La PW Genial Y la M4 La nueva La nueva M4 Me está encantando Me está encantando La nueva M4 Parece que tiene menos retroceso Todavía A ser más corta Vale Al ser más corta Ojo Que tengo aquí a un pavo Al ser más corta Parece que le noto Incluso menos retroceso Que cojones Pero que hace Que no me detectes No me detectes No dispares Que se cree que soy yo El que ha disparado ahora Y tengo un pavo aquí Eh Como se sincroniza mi cuenta Call of Duty Y me sale error Eh Roger Pues yo nada más Que metí el correo Tío El correo electrónico Metí el correo Ya Ah 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 Quieto 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 Mochilita Pero bueno Mochilita Gracias Rejas Edward Muchísimas gracias Rejas Bienvenido bro Joder Madre mía Ya te digo Ya te digo Ya te digo Bueno bueno La pdw Bien eh Bien 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 Muy bien La verdad Vale Recargamos Oye la m4 Esta tío Va genial Le noto menos retroceso Te lo digo de verdad No he leído nada No he leído nada De que tenga menos retroceso Ni la hayan modificado Ni nada de eso Gracias Michael Por el follow Rejas Muchísimas gracias No he leído nada Pero yo Mi sensación Es que al ser Al ser Más corta Parece como que le noto Menos retroceso Que antes Llámame loco Llámame loco Pero yo parece que lo noto Voy a subirme aquí arriba Se me han pegado las palomitas Cuando oigo disparo Se me ha pegado lo de las palomitas Claro claro Se ven palomitas por ahí Hay que tocar hueso A ese le toca el hueso A ese le toca el hueso Pero bien tocado Ojo A ver si viene alguien aquí Que le toque el hueso Si viene alguien ahí Le toco el hueso Le toco el hueso Voy a dejar el humo Podría ir Pero lo voy a dejar Voy a dejar el humo Voy a hacer la del camper A ver si mato a alguien En modo camper A ver Ojo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el pavo Es que le noto Te lo juro Le noto menos retroceso Le noto menos retroceso A esta M4 Si es verdad Reptiliano Oscar Bienvenido No no Hola Frank Lo has dejado Para Si 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 Totalmente Vale Quedarían dos Que están aquí Dándose candela Voy Voy Hay palomitas Chavales Voy a tocarle hueso Voy a tocar hueso Sortear pase de batalla A ver Hola a todos Chavales A ver A ver Está por aquí Está por aquí Está por aquí ¿Dónde? No lo sé No Solo queda uno Tío Vaya Vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Vale Espérate Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Ah Ah Ahí lo llevas Pa' ti Toma 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 Sí, 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 sí Te queda un tiro Tío Te queda un tiro Porque te has comido La bomba entera Contra el muro Palomo Ahí está Dale duro Contra el muro Gracias Kevin Muchas gracias por compartir Bro Bienvenido Gracias Cristian Gracias Frank Y Marco Bienvenido chavales Madre mía Madre mía Que sobrada Que sobrada Va a sobrar La P de W Esta Cuidado Cuidado con la P de W Y la M4 Nueva A ver No sé vosotros Comentadme por ahí Por el chat Vosotros notáis La M4 con menos retroceso No lo sé ¿Lo habéis notado vosotros? Vamos a hacer más pruebas Vamos a hacer más pruebas Porque Evita Iron Porfa A ver Quien hay por ahí conectado Chavales No sé Yo diría Que tiene menos Yo diría Que tiene menos retroceso La verdad Gracias Miguel Caraballo Bienvenido bro A ver Vamos a Voy a invitar A todos los que estáis Y que entren los que Vale Si solo tengo cuatro Pues ya está Por los cuadros que tengo Si se nota más precisa ¿Verdad Daniel? ¿Verdad que sí? Yo parece que la noto más precisa Hola David Bienvenido Hola Bisha ¿Qué pasa Cone? Buena buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás Cone? Ha empezado la nueva temporada Ha empezado ya Cone Esto va a que Va a que lo flipa ¿Cómo pega esa arma nueva? ¿La BDW o la M4? La M4 La M4 Tío Va de la hostia Va súper bien No sé Yo parece que la noto La noto más Mucho más estable No sé Yo no sé si es porque Es más corta Y tiene más cadencia No lo sé Recarga más rápido Está mejorada la M4 Sí o sí Kennedy dice por ahí Israel Rodríguez Muchas gracias por seguirme Chavales ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis vosotros De la M4? A ver Los que penséis De la M4 Va Ojo que estamos a nada Para llegar A los 7K Chavales 7K Se vienen 7K Se vienen El directo se ve bien ¿No? Se ve bien Se ve Vale Pues esta tarde Le vamos a tirar a saco A Call of Duty Esta tarde Le vamos a tirar a saco A Call of Duty Hay un mochilita ahí Hay mochilitas Que lo vamos a lanzar A la B Lo vamos a lanzar a la B Al mochilita este Uy Casi Casi le meto Para mí la M4 Es la mejor arma Fernando Abundi Bienvenido Gracias Cristian Guzmán No sé tío Yo parece que Arma que uso junto al Franco Es el arma que uso junto al Franco Vale Pero llevas M4 y Franco Tienes que llevar una de corto alcance ¿No? Se salió por completo el juego ¿Alguien le ha pasado? Ayer estaba Eh Ah sí Sí A mí me ha pasado Me ha pasado varias veces En directo Las de corto alcance No las usas Ah Vale Vale O sea que tú La M4 Como si fuera para corto alcance Ya Venga vamos chavales Vamos Gracias Daniel Campos Bienvenido Gracias por seguirme Pero Pues no sé No sé chavales No sé Yo El no ir con una arma corta Es que No llevar una arma corta Es difícil O sea A ver Para ser top global Es difícil O sea Ser top global Sin usar armas cortas Es muy 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 complicado Porque Todos los top global Y los que Estamos arriba siempre Usamos arma corta Y un arma corta Por ejemplo Una striker O una PBW Contra Una M4 Por ejemplo Pues No hay No hay tu tía O sea no hay tu tía Eh ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! No tengo arma corta Tío No tengo arma corta ¿Veis? No tengo arma corta Tío No tengo arma corta El Kangri Quiero jugar Hola Bienvenido Hola Para corto alcance La PBW Y la striker A ver Ahora mismo Si Ahora mismo La striker Es muy viable La striker Y Lo que pasa Que yo pienso Que la PBW En el aspecto De recarga Recarga Mucho más rápido Hace más daño Y tiene más balas Ahora Hace más daño Ahora ¿Vale? Porque han modificado La striker ¿Vale? La striker Le han quitado Le han quitado Todo el Todo el este Ojo Ojo Que lo tienes ahí Buena Buenísima Cuidado que tiene Otro en la escalera Otro en la escalera Cuidado WTF Vale Ese es un bot El de la escalera es un bot Es un botardo Es un botardo Mira, mira Es un botardo Son dos botardos Eh Buen día Hola César Bienvenido Para largo alcance A veces Petardazos PW Si, si, si A ver Ahora mismo Las strikers Le han bajado Bastante Bastante vida Eh Si se queda así la cosa Yo pienso que Esta temporada En esta temporada Si no vuelven a Tocar nada de armas Tengo que probar más Tengo que probar más Armas de corto alcance Pero yo diría Que la P De W Se lleva la palma Yo diría Yo diría Las chapas Tenéis que revivirlas Chavales Ah bueno La habéis revivido Ya no Ah vale 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 Ya Hola Hola Que pasa Sonrisa Que pasa Como estas Yo pienso que la P De W Ahora mismo Está muy por encima No muy Pero si que está Por encima De la De la striker Porque tiene Más velocidad De disparo Tiene mucho más cargador Y recarga El triple de rápido Si la striker Por ejemplo Si la striker Tiene Más velocidad De recarga Recarga mucho Antes Si Si podría ser La striker Un buen Un buen Aliado Pero ahora mismo Con la cadencia Y con el daño Que le han quitado Hola Juni Que le han quitado El daño Yo diría Que la P de W Vamos a seguir probándola En más En más partidas Vale Yo la primera partida Que la acabo de probar En Battle Royale La verdad que genial O sea Estupenda Me ha ido estupenda La P de W La va a pillar el David ¿Seguro? No Si No Raro Ah Ya decía yo El David sabe De lo que va la película Tiene mejor tiempo De recarga Y mejor de alcance Si Cristian Si Si A ver La striker Era letal Antes de que le quitaran El daño Era letal Porque en dos tiros Incluso en un tiro En la cabeza Podían matar a alguien Si no tenía La adrenalina puesta Gracias Leo Muchas gracias bro Pero que pasa Que si Tienen adrenalina puesta Ahora Cuesta por lo menos Cinco tiros matarlos Porque es que le han bajado Una barbaridad O sea Le han bajado Tremendamente Una barbaridad A la striker O sea Que no se Mata la escopeta Ahora A la striker Diría yo Lo único Su lentitud Si Es muy lentita Tío Es muy lentita Es lentita Pero bueno A ver Eso es Es como todo Por ejemplo Es muy letal Quita mucho 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 daño Hace bastante daño Es super letal Pero Tienes que ser Muy certero Tienes que acertar Mucho Y no fallar Ni un tiro Porque como falles Un tiro o dos En cuanto te pongas A recargar Estás más que muerto Entonces yo Que quieres que te diga Cójame esto Gracias bro Yo La AK 117 Si si AK 117 Vamos a ver Eh Tengo a alguien Eh Uff Corto alcance Cuidado eh Gracias Por el follow Garay Garay López Bienvenido bro Eh A ver Que cojones Cógeme esta La AK esta También la quiero probar También la quiero probar Sé que no le han metido Nada nuevo No le han metido Nada nuevo Pero la quiero probar Y Voy a probar También Mira Voy a probar también La AK La normal La AK Voy a probarla Vamos a probarla La AK Normal Que también Está Está muy guapa Vamos a probarla A ver A ver que tal Se escucha bien el juego Chale Espérate porque es que le he bajado el volumen antes A la general Eh A ver Ponte la adrenalina Sorteo Vale Eh Seguro la mayoría No usaba Han bajado un montón Su calidad de ataque Si 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 que le han bajado Si Pero bueno Por eso Nosotros nos adaptamos A ver Para ser top global Chavales hay que adaptarse A todas las armas Hay que adaptarse a todas Yo por ejemplo En esta temporada Voy a intentar adaptarme Un poco más A la A la PDW Más que a la Strike Pero Yo que se Es que la Strike Es mi querida Y Le tengo mucho cariño a la Strike La verdad Pero yo que se No se No se No se No se No se que decirte Hay que seguir probando Hay que seguir probando la PDW A la J Palomitas Pero A ver Se escuchan palomitas La AK es de mis favoritas Si si La AK es Muy buen arma Es muy buen arma Lo que pasa es que yo soy un manco Para Para A ver si Autoglobal Soy un manco Con la AK Bueno también es porque Me he acostumbrado a la M4 Pero Pero es lo que hay A ver Vale Vienen mis compis Venga Vamos para allá Chavales Let's go Venga a ver Quien deja por ahí Su rico follow Chavales Gracias Fernanda Fernanda Ramos Gracias por tu rico like Y estamos a 6 personitas Nada más eh 6 personas Dan follow Y somos 7Ks 6 personas Tienen que dar un rico follow Chavales Nada más Solo 6 A ver quien son mis 6 vengadores Mis últimos 6 vengadores Para los 7Ks A ver que los digo en voz alta en pantalla El primero es Irvin Díaz Bienvenida Irvin Díaz Muchísimas gracias por ser La vengadora Número 5 Para llegar Para llegar A los 7Ks La siguiente Fernanda Ramos Pero bueno Arriba las mujeres Claro que sí Fernanda Ramos Es la siguiente Vengadora Que se Se Acopla Se acopla A los 7Ks Gracias Gian Por el Por el este Por el like Bro Venga Necesito más Necesito más vengadores Más follows Gracias Pedro Martínez Por tu rico like Venga Escribirme por el chat Desde donde me veis Escribirme por favor Por el chat Escribir Desde donde me estáis viendo Todo eso Hola Andrés Leaños Bienvenido bro A ver Pin 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 Me hable Vale Leo No sé qué Alejandra Gómez Otro rico like Venga vamos con esos follow Chavales A ver si pillo la PW Esta arma que llevo La acá esta La quiero probar también También la quiero probar Pero No me quiero Liar O sea Primero voy a probar Un par de partidas Lo que es la La PW Si la pillo Vale Ya he visto que Que me va bastante bien Para el Battle Royale Bueno en el 20 contra 20 Para mi Es el arma a tener en cuenta O sea El que tenga El que tenga El que tenga La PW En el 20 contra 20 Pues Tiene mucho ganado Tiene mucho Mucho ganado Vale No hay PW Pero bueno No pasa nada Vale Recargamos por aquí Desde Monterrey Mi bueno Hola Pedro Martínez Desde Monterrey Desde Bolivia Dice Andrés Leaños Desde el norte de Perú Cristian Por acá en Chile Cristian Pedraza Ojo Gracias Ezequiel Bienvenido No 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 Quiero moto Darwin Joel Bienvenido Gracias por seguirme Bro Bienvenido campeón Voy a ir al circo Porque en el circo Se lo voy a haber peñado Había una vez Un circo Hola Steven Zamora Gracias por seguirme Ojo que estamos a punto De los 7K Si no hemos llegado Eh 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 What the fuck Pero que cojones Pero y este pavo Y este mochilita Con Con De esto Con contrabando de Contrabando de arenalina Llevaba el mochilita Este Pues no se pone Dispararme por la espalda Pero de que vas Socio A la gente le gusta El circo Tío Hay mucha gente En el circo Siempre Vale ponemos esta A ver si hay una PDW Venga me hace falta La PDW Vamos a buscar PDW Venga venga Dime que si Nada 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 Ya probaremos Las dos escopetas Vale La striker Y la otra También la probaremos Sin ningún problema Pero de momento Vamos a probar Las Las PDW Vale Nada PDW Nada Striker Tal Es raro Pasar por encima De una striker Y no cogerla Se me hace super raro Se me hace rarísimo Pues la saludo Dicen por ahí Palomita Quiero tocar hueso Quiero tocar hueso ¿Dónde? 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 Voy 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 ¿Está ya? ¡Ojo! Ojo El mochilita Ha caído También Buena Buena Gracias Carlos Cruz Bienvenido ¿Qué? ¿Quién cojones Sigue disparando Por ahí Tío? Vale Lo veo Cuidado Cuidado que hay un pavo allí Eh No, 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 no Tío Hostia allí Se están detrás Vale Pues no lo he visto Detrás nuestras Detrás chavales Detrás Me gusta más la AK Gracias Marius Gracias José Por Ma Carlos Cruz Bienvenido Ojo Pues Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, pues Conseguido Chavales Ya somos 7K Así que gracias A un siguiente follow Ojo Cuidado Cuidado David Está rodeado Está rodeado David Está rodeado David Cuidado Cuidadín David Aguanta Aguanta Vale, lleva a PW Si te sube por ahí Lo revienta Si te sube por ahí Lo revienta Te lo digo yo Vale, te vienen dos Te vienen dos Cuidado que te vienen dos No te muevas No haga ruido No, no, no Lo tenía Lo tenía Lo tenía Buena, buena, buena Aguanta, aguanta Aguanta Lo tienes ahí Buenísima 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 Esa es Ojo Dos minutos En serio What the fuck Cuidado que tiene otro ahí A la izquierda A tu izquierda Dentro, dentro Cuidado Ojo Pero bueno Pero bueno David On fire No On fire Ni tan mal David A tope power Venga chale Vamos por los 7100 Gracias a todos los que dais El rico follow Bienvenidos Y esta tarde ya sabéis Que tendremos en más Call of Duty Cuidado 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 A mí también me ha disparado Por el trae uno Que yo creo que ha sido el mismo Yo creo que es el mismo Cuidado Localízalo Vale, ahí está Son dos Vale Ese era Buena, buena, buena Gracias Víctor López Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí David Vete, vete Vete David Vete, vete 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 Coge montaña y vete Coge montaña y vete Ay, ay, ay Vamos a ver Se cargó dos palomitas Sí, sí Ay, ay Coge altura y vete Coge altura y vete de ahí Coge altura y vete de ahí Que todavía lo podemos arreglar Todavía lo podemos arreglar Los dos y me da tiempo a caer Esa es Saludos desde Panamá, Carlos Bienvenido Hello Dime ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Me quedan 40 segundos Vamos a jugar otra papel A la espada de esta 40 segundos Aguanta, aguanta Que lo tienes Ven metiéndote en zona Que te viene Buena, bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado, David Hostia, bien jugado Cojones Sí, señor Cuidado que siguen habiendo Palomitas por ahí Van a tener que volar Dar un rodeo Vuela y dar un rodeo Por allí 15 segundos Dime Eh, jugamos Después de esta Vamos a verlo Vamos a verlo Vale, vale Aguanta, aguanta Aguanta Por ahí no hay armas ¿Verdad? Vale, voy contigo Voy contigo Aquí hay una Aquí hay una Voy La marco Voy para allá A ver si los veo Vale, están justo Enfrente tuya Justo enfrente tuya Lo veo, lo veo Aquí hay una caja Vale, voy Vale, voy Te ayudo Te ayudo Te ayudo Eh, eh Que me ha salido Vale, aguanta Aguanta Que me curo Aguanta Aguanta la pelea Vale, ya los veo Ya los veo Ya los veo Es que no tengo mirilla Creo, eh No tengo mirilla Tío, no tengo mirilla No tengo mirilla Tío, no puedo Intenta venir conmigo Buen día Hola, estamos Hola Robert Hola Ricardo Vargas Bienvenido Es que no tengo mirilla Tío, necesito dar una vuelta Por aquí ¿Adrenalina? Adrenalina llevo, llevo Llevo, chao Vale, vale Eh ¿Quieres la PW? No, no, no No te preocupes Llevo la otra Llevo la AK buena Eh Hostia Vale, vale Lo veo Lo veo Pero no tengo No tengo Vale, lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo tengo aquí A ver si este tiene A ver si tiene A ver si tiene mirilla Mira, dime que sí Vale, tiene mirilla pequeña Pero bueno Es una mirilla Algo es algo Eh Dame, dame, dame Dame silenciador Vale Eh Vienen por aquí Vienen por suerte Vienen, vienen, ¿no? Tenemos la altura Tenemos la altura A ver si los veo Normal 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 que suban por aquí Por la izquierda Eh, espérate Que tiro el drone Espera, que tiro el drone Que tiro el drone Eh, gracias chavales A ver si nos la sacamos Hola, hostos Bienvenidos Cuidado Vale, está aquí, está aquí Por arriba Le pilla la zona Le pilla la zona Le pilla la zona Vale, muerto, muerto, muerto Lo hemos matado Había revivido a su otro Dos compañeros Lo hemos matado Nos la hemos sacado Sí, señor Esa es Buenísima Saludos Hola, Alex Hola, Robert Hola, Cristian Venga, chavales Gracias, Alex Bienvenidos a todos Bienvenidos al canal De los vencadores Ya sabéis que esta tarde Tenemos más galotutis Sí puedo Habrá más galotutis Esta tarde Sí puedo, eh, chavales Así que A tope de power Venga, vamos para allá Eh, a ver Ojo, macho Me han mandado 29 espectadores Pero bueno Gran macho gamer Pero bueno El gran macho ¿Cómo te ha ido, macho, tío? Has triunfado, ¿qué? Nomás No he podido No he podido mirar, tío Si tenía Mil o tres mil O cinco mil personas No lo he podido ver Hola, Nicolás Norambuena Bienvenido Madre mía Madre mía Madre mía Vaya sacada, eh Vaya sacada Muy bien, eh Muy bien, David Muy bien, David Nada Bien hecho, David Bien hecho, David Así es como Así es como hay que hacerlo Hola, Ostos, Ostos Bienvenido Carla Francisca Carla Santos Walter Está el Cangri por aquí Eh Venga A ver Vamos invitando gente A ver Cangri si entra Gracias por el Notify Ostos Bienvenido Ojo Que tengo cosas del pase Y no lo he pedido Coge, coge, coge Cuidao conmigo Que soy nivel dos del pase Cuidao conmigo En serio Me han dado 120 120 cps En serio 120 cps Ya Pero que cojones Ya Tan pronto Devolviendo dinero ya Hostia, que bueno Sale Compraros el pase Que es muy barato Es barato Y encima Bueno, pico Pero devuelven todo Hostia, que mochilas Tengo por aquí más guapas A ver Ojo Que voy a ponerme la mochila nueva Espérate Que me pongo la mochila nueva Esa flipa Vais a flipar Mira la mochila nueva Mira, mira Mira la mochila nueva Vas a flipar Mira Uh Let's go Pero bueno Hostia, que guapa Tío Wala Wala chaval Que guapa que está la mochila Vamos David, dale Eh ¿Dónde se compra el pase de batalla? Eh Pues Fuera En el lobby Cuando estás en el lobby Te pone Lo del pase El rango que tienes Le das Y luego te pone Comprar pase premium Abajo Le pinchas Y entonces te da dos opciones Te da Opción de comprarte el pase premium normal ¿Vale? Que es el blanco Y luego tienes el oro Que es más caro Y tiene más cosas Pero vamos Con el normal Ya te va bien, eh Ya te lo digo yo Que con el normal Ya lo flipas Eh Venga Vamos allá Gracias chavales A todos los que estéis por ahí Dando a tope de power Eh A ver Gracias Juanito Cot Z Z Z Bienvenido Un saludito bro Dime Hola Jagu Mali Dime No puedo ir a tu plan Después tengo Muestra partida Si, si hay hueco Bueno, no No hay hueco Tengo que quitar a gente Luego quito inactivo Y te meten Ok Tú me avisas Por el chat Cuando terminemos Ajá Vale Gisael Rodríguez Bienvenido Álvaro Condori Hola ¿Qué tal chavales? Hay una cosa nueva aquí Joséín Roda Bienvenido ¿Dónde? ¿Qué cosa nueva hay? Creo yo Que nunca Yo estoy inventado Vamos Venga, vamos Vamos a por ello Get ready Get ready Hace frío Aquí está lloviendo Ha nevado en Murcia Ha nevado en Murcia Hay bastantes carreteras cortadas Hay colegios que no han abierto Se han llevado Se han llevado varios colegios Un disgusto Muchos zagales se han llevado un disgusto Cuando han visto que no había colegio Hola Luis Espinosa Bienvenido Aterrizamos Venga, vamos Aterrizamos Un tipo de lluvia Un tipo de lluvia Venga, a ver Por aquí Vamos para allá Vámonos A tope Reviéntale Venga, vamos Alberto Gracias María Valencia Luis Espinosa Y Lali Condo Bienvenido Acerca si hay gente Si hay Lali Condo Gracias por seguirme David Si ve una PW Por ahí me lo dice No, no Stryker no PW La Stryker ya Ok Ya la he probado Ahora quiero probar La PW A ver que tal David Mira para el cielo Tío Mira para el cielo ¿Tú has visto El cohete ese que sale por ahí? Hay un cohete ¿Tú has visto? ¿Dónde? Mira, mira para mí Mira hacia mí Mira para mí Para mi flecha ¿No ves un cohete Por ahí Por el cielo? ¿Tú has visto? ¿Estás viendo o no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso tío? ¿Qué cojones de qué? Nada coño Toma ¿Quieres una mirilla Del 4 Lila Aquí hay una Stryker Aquí hay una Stryker ¿Quieres una Lila o qué? No, una PW Toma Una Lila Que la marco Enemy down Reloaded Vale Aquí está Vale, aquí está Thank you so much Eh, a ver La mirilla Eh, ¿qué cojones? Esto, quítamelo Vamos a ponerlo aquí Esto por aquí Vale, cuidado Ojo Que se pone a bailar y todo Está animado, está animado No está bailada aquí Ojo, que aquí tengo un pavo Ojo, está el gris Eh, eh, eh What the fuck Esa M4 Esa M4 Es de mi kill, ¿no? ¿Cómo está el tema? Yo lo veo Jajajaja What the fuck What the fuck Ahí, que me he quitado la kill Jajajaja 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 A la torre The revive flight will arrive in one minute The revive flight will arrive in one minute Venga, vamos, vamos, vamos We're the superhero Bro Vale, cojo, cojo Pues la PW Cuidado, eh Con la mirilla del 2 La PW con la mirilla del 2 Agüita, eh Cuidado porque se viene Eh, gracias Gabriel Conde Por seguirme, bro Bienvenido Bienvenido Ojo Coño, que eres tú, tío Qué susto Digo, viene una escuadra A reventarme la cabeza Eh, espera, espera Que voy a Voy allí Voy a Voy a cargarme el móvil Me cargo el móvil Y Espérate, que me cargo el móvil Y ahora nos vamos Voy para allá a cargarme el móvil Espera Venga, gracias chavales A todos Eh Qué cojones Eh, se ha roto el helicóptero ¿En serio? No jodas Me voy a salir Y se salió solo Se salió solo Para allá Sí O sea, se ha querido marcar Gracias Cristian Alfonso Por seguirme Bienvenido Muchas gracias a todas las donaciones De verdad Se agradece un montón Ayudáis muchísimo al canal Con las donaciones Muchísimas gracias De verdad Se agradece mucho Eh ¿Eso qué es? ¿Hay alguien aquí? Escucha una palomita, eh ¿Hay alguien que quiere que le toque el hueso? ¿O qué? Sí Le toca hueso Le toca hueso Le toca hueso Ya está Ya está en la lobby Está en la lobby ya Se ha ido para la lobby No es por nada Pero la zona está a tomar por culo Hay que coger el helicóptero Que está allí, eh Hay que coger el helicóptero de allí Porque este Se lo han cargado Aquí El colegui Eh ¿Qué cojones? El otro helicóptero no está tampoco No me jodas ¿Qué tal? Pero lejos, eh Había uno solo Pero, ¿cómo va a haber uno? Siempre hay dos Siempre hay dos helicópteros Pues vámonos en el coche Pues vámonos en el coche Venga, monta, cojones Venga, chavales Vamos todos dejando un rico follow Un rico like Como acaba de hacer el gran Cristian Alfonso Y Cristian Ricardo Muchísimas gracias, chavales A tope de power Venga, vamos, Kangri Monta Voy sin balas de PDW, eh Llevo 16 balas de PDW Ahí te lo digo Gracias, Diego López Por seguirme Bienvenido a los vengadores Bienvenido, bro A ver, ¿pero tienes carnet Para conducir, o qué? Tú tienes carnet, eh Si la voz que tienes No es de tener 18 años, eh Uy, 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 uy El carnet Uy, el carnet Ojo, mira mi mochila Mira mi mochila, nene Mira mi mochila Mua, mía, está chetado Soy un mochilita, nene Soy un mochilita Pero qué cojones Pasa con el carro Cambio, cambio Que viene la zona Que viene la zona, bro Dale, dale velocidad a la cabra Madre mía Madre mía Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me ha asustado Me ha asustado Ojo, qué hostia Me ha pegado, chaval Qué hostia Me ha pegado Que salió Pero qué cojones Que se me ha quedado pillado El jugador Te puede acercar aquí Porque se me ha quedado El jugador pillado, tío Acércate Acércate, cuervo Monta, monta, monta Monta la moto Monta, monta la moto Que me monto A ver Se me ha quedado El jugador pillado, tío De la hostia Que me ha metido con el coche Ahora Vale, ya Robada Cuidado Cuidado con la robada Vámonos Vámonos Vámonos, chavales Vámonos, vámonos Ey, Machu Ahí está el gran Washington Gran Machu Gamer, chavales Ya está todo el mundo ahí Ahora mismo dándole un rico Follow a mi gran Amigo Machu Gamer Mi gran Venga, vámonos Vámonos Vámonos, que son pocos Yujen Vámonos, que son pocos Yujen Oh Bueno, bueno, bueno Qué pilotaje, eh Cuidado, cuidado Quieto, quieto Quieto Espérate, espérate Cangri, cuidado, Cangri Let's go Ya, 500 metros todavía En serio What the fuck Está a tomar por culo la zona Las caravanas estas son nuevas, eh Las caravanas no estaban Van y sin nada Cuidado, cuidado Cuidado que pegamos el salto Cuidado que pegamos el salto, eh El salto, el salto, el salto, el salto Ojo Pero que te has creído Parece que estamos en el de acá Eh, esto es parito que has hecho, ¿verdad? ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has pensado? Ojo Sí, pero Pero que no he venido acá, es donde yo quería ¿Sabes? El vaso te voy a copar, el vaso Ojo no tengo medicina no tiene por qué aspirina quiere sangre quiere sangre gracias por estar por ahí gracias giovanni alexis bienvenido machu que te he preguntado que cómo te ha ido tío que no te he podido ver hemos tenido mil hemos tenido dos mil hemos tenido tres mil cuántas personas habían por ahí yo no he triunfado en américa ya sabía yo que ya sabía yo que el primero no el primero no hoy iremos con el segundo y con el tercero y con el cuarto poco a poco la roger montufar bienvenido y pin 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 a mí también bien bajo de juan y pin 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 la pw la verdad que se está llevando la palma eh cuidado necesito balas y no encuentro balas por ningún sitio qué cojones pero tío que no tengo balas tío que voy o sea que no tengo balas no tengo 16 16 balas no puedo fallar ni una no puedo fallar una deseo iba a ser un buen día justo me acaban de decir que mi abuelo ha fallecido ojo simón joder what the fuck pero lo siento tío lo siento todos los vengadores estamos contigo bro a que ha sido el cangri digo cinco con él me ha quitado al colega vale cangri nada hombre que va por él a por el mvp no bueno cuidadico tranquilo ya 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 tú sabes pibu ya tú sabes lleva cuidadito que te la está jugando wey ya sabes que yo soy tu pana y tú eres mi brother pero siempre igual tú me respete la ni pipí hola godoy hernández bienvenido si tú a mí no respeta al patrón una jodienda wey hola cristian salala bienvenido jair fuentes gracias por ese rico solo bienvenido pero gracias godoy y javier muchísimas gracias por eso ricos por lo que tengo alguien tengo alguien tengo alguien no si una moto es una moto es una cosa que tenía un pavo y una moto mejor nada pero si pillo la moto y yo la moto me adelanto aquí a la cabra pero quién te crees pero bueno pero que estoy estoy hoy en plan parita acá ojo que tengo gente aquí eh joder aquí era mío el suelto me ha metido eh cuidado joder está ahí lejos de comer cuidado 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 que hay un pavo allí eh por aquí hay un pavo pero en serio ese hombre que es inmortal sí claro claro sí 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 la lleva guapa el socio la lleva guapa el socio eh cancan cancan aquí hay un pavo por la zona uy 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 la cabecita madre mía la cabecita wey uy 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 la cabecita le hizo daño mi amor mi vida tú ya sabes tú ya sabes tú ya sabes que yo soy tu papi y tú eres mi brother gracias cristian bienvenido joder chaval hay que coger altura cuidado cuidado buena venga 200 personas en directo chavales a tope de power lástima que tengo que comer eh lástima que tengo que comer pero 200 personas en directo viendo a cuervo y al cangri viendo al cuervo y al cangri si no fuera por ellos no nos vería nadie cuidado eh mira que os doy protagonismo eh en que otro sitio tan protagonismo en donde en donde en ningún sitio ni en vuestra casa creo ni en vuestra casa tenéis este protagonismo ojo que tengo aquí un pavo cuidado la pw va genial eh va de la hostia la pw y yo que no veo a nadie joder joder hola jamás bienvenido venga chavales gracias Willy Chacón bienvenido bro a ver si de aquí arriba puedo ver a alguien que tenga ganas de morir que tenga ganas de morir gracias Miguel Reyes coronel bienvenido bro a ver yo creo que por aquí van a ver palomita eh llámame loco pero me da a mi da me da me da me da a mi me da a mi que si me da a mi que si a ver pues va a ser eh 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 ¿dónde está? ¿dónde está el pavo tío? está aquí escondido está aquí en la torre está aquí en la torre estás aquí en la torre wey oh 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 mierda mierda he fallado a todos los tiros he fallado a todos los tiros pero que pesado tío eh 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 que cojones que hay otro aquí no yo te ayudo ojo a ver si me da tiempo a ver si me da tiempo a curarme Uy, 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 me da tiempo, me da tiempo Me curo, me curo, me he curado Me he curado, me tira la bomba, me tira la bomba Le salgo Y lo reviento Eso pues listo Y no veo una mierda, me he quedado ciego, no veo Eh, what the fuck, ¿quién está disparando, tío? Ah, que sí, pues otro ¿Qué cojones? Me lo he cargado, eh, me lo he cargado Me lo he cargado y todo, y eso que no veía Eh, no tengo bala, eh, no es por nada Pero yo lo dejo ahí Eh, what? ¿Por qué no me aparece? Y hay palomitas por aquí Palomitas ricas Por detrás, cuidado, eh Cuidado por detrás, que también hay palomitas Mierda, me he caído Hostia, el Kangri me lo ha quitado Me lo ha quitado el Kangri Pues ya estaría, quedarían dos Pero qué cojones Ya queda uno para la victory Gracias, Roiki, Sakaya Bienvenido, Hilder, Daniel Bienvenido, chavales Hola a todos Hola, buenos días Son duras, setecientas horas Siete, las siete horas Ah, eso te iba a decir Las siete de la mañana, sí Pero las setecientas horas he leído Me he dado la pinza ¿Dónde está? Vale, lo veo, lo veo Muerto Lo veo Se acabó Lo veo Ojo Está aquí, está aquí Lo veo Por patir, lo digo Qué cabrón Lo veo, lo veo Está aquí, está aquí Lo tengo Está aquí, está aquí Lo tengo, lo tengo Vale, ya está Vale, vale, vale Ya está muerto Ya está muerto Lo tengo Keep it away Keep it ¿Está aquí escondido o qué? Qué cojones Bueno, buena Misión completada Sí, señor Esa es Sí, señor Bueno, chavales Pues nada Lo dicho Ha sido un placer estar en vuestro chau Nos vemos en próximos directos Y nada Espero que Estéis ahí a tope de power Dándole duro contra el muro Y nada, chavales Que ha sido un placer estar en vuestro chau Y nos vemos En próximos directos Ya sabéis Gracias César Javier Muchas, muchas gracias Ya sabéis que para comprar el pase Gracias, chavales Mirad Para comprar el pase Lo único que tenéis que darle Es aquí ¿Vale? Le dais a donde pone temporada 3 Le pincháis Le dais aquí abajo En vez de obtener niveles Pondrá Obtener pase premium Le pincháis Y ya lo compráis El caro O el barato El que vosotros queráis ¿Vale? Pues nada Gracias Daniel Martín Gracias a los últimos Follows que hay por ahí Muchísimas gracias De verdad Se agradece mucho Y ya sabéis Si nos vemos Salvar la tierra La vengaremos Y después Un sauerma Chao Os quiero Chavales Let's go A tope de power A tope de power A tope de power